No, debe estar abrigadito porque tiene frío. Pero mirá, se presentó en Madrid anoche y también estuvo en Barcelona. Pero justamente ahí estaba Franco Escamilla, que lo vio y lo invitó y dice ¿Sabés qué? Es muy bueno. Es muy bueno el Seba. ¿Qué pasa si se viene conmigo a seguir una girita? ¿Cómo anda Seba González, el loco del semáforo? ¿Cómo? ¿Cómo suelto por Europa? ¿Cómo andan, amiguitos? Hola, Seba. Buena jornada para todos. Yo acá ando geográficamente en Madrid, mentalmente en Disney. Claro. Básicamente. Podríamos resumirlo así. ¿Temperatura qué? ¿Cuánto? ¿Cuatro o cinco grados? ¿Cuánto hay? No, no, no. Estoy teniendo un invierno europeo muy benévolo. Te cuento que llegué ya hace como 20 días. La máxima siempre fue de más o menos 15 grados. Ah, mirá. Y la mínima de tan solo 7. Así que sí, perfectamente me podría sacar esta. Es porque me embola, pero no, la verdad que no pasé frío ningún día. Qué lindo. Bueno, Seba, contanos cómo fue. Te fuiste a presentar a Madrid, estuviste en Barcelona. ¿Y cómo ocurrió esto de seguir por ahí? Sí, una locura, la verdad. Bueno, Franco Escamilla es como, para que entiendan, es el Suárez, el Messi, del estándar en Latinoamérica. Tiene 20 millones de seguidores, tiene 5 especiales de una hora en Netflix. Entonces, es básicamente como que Suárez me dijo, pa, me tiró acá al izquierdo tibial. ¿Te animás, Seba, a entrar acá a jugar unos partidos con Inter Miami? Y imaginate la emoción. Y bueno, sí, yo vine por un viaje familiar y en este viaje aproveché y me puse dos funciones. Una en Barcelona y una en Madrid. La de Madrid fue ayer, que se agotó. Les agradezco a todos por la buena onda. Y en Barcelona fue el sábado pasado y la sala era chiquita y por eso fui un rato antes a la sala, para conocerla. Y había otro show. Entonces dije, está, me quiero subir unos minutos para ver si estas personas que están acá se quieren quedar a mi show. Y el encargado de la sala me dice, sí, más te vas a querer subir cuando te diga que estás sentado ahí Franco Escamilla. Digo, ¿cómo va a estar Franco Escamilla acá? Todo bien, pero es chiquito el lugar, como diciendo, ¿no? Pues debería estar en un cinco estrellas comiendo sushi y iba a estar acá. Bueno, afirmativamente estaba el señor ahí, en segunda fila, viendo muy atentamente. Le gustó mucho lo que hice, se rió mucho y cuando terminó me vino a salvar. Yo estaba esperando ahí con el celular para sacarme unas fotos. Y en la otra mano mi tarjeta personal. Yo no vieron que no dudamos, entonces le dije, bueno. Es algo que te caracteriza, ¿eh? De todo punto de vista. Siempre al frente. De todo. De todo. Más vale pedir disculpas, pero nunca permiso. Totalmente. Y le dije, bueno, Franco, estamos a la borra, ya que te gustó tanto, bueno, mostrámelo, hacemos lo que quieras. Me dice, ¿y vos cuándo te va? Le digo, me veo mañana en la mañana. Y me dice, ah, qué pena, porque yo mañana acá en Barcelona tengo mi show y bueno, te quería invitar para que lo abras. Y dije, ¿cómo estás dando serio? Me da que cancelo todo. No, 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 no. No se juega con eso. Y bueno, cancelé todo. Tenía entradas para Real Madrid Atlético de Madrid esa noche. Tuve que cancelar, no pude revender. Hay que elegir la vida. 230 euros. Sí, problemas burgueses, ¿viste? Claro. Pero no, y bueno, y yo, no solamente eso, sino que antes de subirme en Barcelona, yo ya le había dicho, escuchá, además de Barcelona, ¿tenés abridor en Milán? ¿Tenés abridor en Roma? Bueno, no sé, eso, mirá los velo con mi manager, no tengo ni idea. Yo ya quería ir a los tres y bueno, fue lo que terminó pasando. Me fui muy bien en Barcelona y me tuve que tomar un avión, me fui para Milán, que no conocía, me fui para Roma, que no conocía. Y ayer me vine para Madrid y por suerte se agotó y ya le digo, gente que esté en Madrid, que agregamos otra función para el 14 de febrero. Así que, Día de los Enamorados, bueno. O sea, es confirmado, te quedás a vivir en Europa. No, 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 el Uruguay no sé, yo todo bien, pero el Uruguay es el Uruguay. Pero pará, llegaste un momento que le hiciste la pregunta, ¿por qué te había ido a ver? ¿Por qué estaba ahí? ¿Cómo fue? Aparte, claro, él tuvo dos funciones en Madrid el viernes, el sábado tenía libre y el domingo tenía dos funciones en Barcelona. Entonces, en vez del sábado descansar, es alguien que le gusta realmente lo que hace. Y después me dijo, básicamente, me insinuó que él fue a buscar a un abridor, o sea, a un telonero. O sea, que está, no, lo más interesante de esto es lo siguiente, yo en 7 de octubre pasado estuve en México, haciendo mi show, y cuando termino, en el público había alguien muy parecido a Franco Escamilla. Y yo hice una historia, oh, miren quién me vino a ver a mí, qué honor, Franco Escamilla, ja, ja, ja. Corte A, cuatro meses después, tres, está sentado, el mismísimo del día, ¿verdad? Lo visualizaste con el universo. Entonces la gente me expulso. La gente me expulso, fuiste vos que lo decretaste, vos, 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 bueno. Yo que sé quién fue, pero nada, como loco, la verdad. ¿Y cómo fue abrir esos shows? O sea, ¿qué tipo de humor utilizaste? Porque también uno piensa, bueno, tenés como un humor muy río de la platense, uruguayo, tu forma de hablar y demás, o sea, ¿tuviste que adaptar alguna cosa? ¿Funcionó el como sos vos así, de forma nata? ¿O cómo hiciste? Bueno, de pique aclarar que siempre en todos los shows de él, no es que, por ejemplo, en Italia, en Roma o en Milán, habían 50 italianos, después el resto son mexicanos, ecuatorianos, peruanos, argentinos, uruguayos, claro. Y yo la verdad que no adapté casi nada, porque yo venía a hacer mi show de una hora acá, en Madrid y en Barcelona, entonces de esa hora tuve que sacar 10 minutos. Y yo tengo un humor bastante universal, justamente, el año pasado estuve en Chile, en México, en México, entonces, nada, las familias básicamente somos todas iguales en Latinoamérica, la madre es la que manda a la casa, la que te pone penitencia, la que te dice que te coma la comida, los hermanos nos peleamos siempre por las mismas cosas, hablé mucho de Uruguay, que es un país muy chiquito, decía que si juntamos México y Uruguay juntos somos 230 millones de personas, y lo separamos, bueno, ellos son 227 y nosotros somos 3, ¿no? Pero mejor nos los separemos. Y nada, jugando un poco con eso, que somos chiquititos y ustedes son un monstruo, y nada, jugando también en Italia, que se viste muy lindo, es como que están en una pasarela. Hice alguna cosita media local en cada lugar y después fui con lo mío, que sé que funciona, porque está el señor Franco Camilla, no te digo mirándome, pero si no escuchas risas de camarín estoy en problema, entonces no me puedo poner a improvisar. Ay, qué nervios. Y a arriesgar mucho, estoy a la segura. Siempre al lado de los grandes. Fui con el Lujacachaca, Coco, fui con el Lujacachaca. Pero vos siempre al lado de los grandes, en aquellas épocas en las cuales en el bar Tabaré le abrías el espectáculo a Maxi de la Cruz, y ahora siempre codeándose con los grandes, ahora con Escamilla, qué disparate. Bueno, Escamilla la última vez que vino a Uruguay fue en el 2016 con Maxi. Hicieron algo juntos acá y después Maxi fue para allá. Así que nada, te pestañeaste más, Maxi, pestañeaste y te lo robé. Escuchame, Sedita, bueno, el mayor de los éxitos, así que el 14, entonces agregás una función allí en Madrid. Y lo mejor es que me sigan en Instagram, me arroba a Seba Stand Up o ponen el loco del semáforo, y ahí está toda la info, pero es este 14 de febrero, 20 horas, en la Central Bistro, en Madrid. Y menú uruguayo, hay menú, chivito, milagresa napolitana, así que nada, ideal ahí, noche de los enamorados, después la noche termina linda, así que nada. Gracias por el contacto, espero que estén pasando lindos. Hoy está lloviendo ahí por lo que leí. Sí, está lloviendo, está feo. Bueno, te mandamos un abrazo grande y mucho más éxito, Seba. Un abrazo. Un abrazo. Vamos arriba, besos grandes, saludos a todos, gracias. Gracias.